Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies, soy la visión de Surima, los emperadores nunca venen. Esta partida es de Liandry, y diréis ¿por qué? Porque tienen dos tanques como dos demonios. ¿Y quién se lo va a bajar? ¡Nadie! Porque no tenemos DPS, así que... Liandry, Llamarada, Voy de Staff, Botas de Chipero, aunque tienen bastante FP, pero... Voy de Staff, sí, sí, bastón del vacío. Buena, muñeca de Wayne, pues acabo de ganar una, llevamos racha de 5, pero esta partida creo que la perdemos, no lo sé, no lo sé 100%. Ahora mismo es 50-50, veremos a ver cómo va la cosa, pero... No creo que vaya muy bien, con una Poppy Support y una Zaira de Curry, la verdad. Con la Woodling que tienen ellos, pero bueno. Y yo sé que el Axan es bueno, porque es el medio que teníamos en el equipo enemigo. Así que... Se trae... Bastante pocho. Vale, vale, a esa web no perder contra un tanque, pues la verdad es que va como el culo. Vamos a ver qué tal se da la partida. Cuidado con Axan, eh. Axan... En Erli contra Zir es... La generosidad de Surima aún fluye. Gracias por eso, Raid, hijos deos, gente. En Axan al principio es... Intentar que ni te roce. Porque tiene un daño. En uno para uno, en Erli, que se os cae el alma al suelo. Literal, eh. Es jugar full atrás. O sea, full atrás. Esperar a que tu se línea. Intentar que el level 2 no nos lo meta. Voy a perder. Voy a perder. Equipo y vuelo. Y vuelo. Esto lo hemos perdido, Andra. O la Zyre es muy buena. Estoy muerto. ¿Cómo coño me ha saltado de aquí? Si estaba mi Nunu. I don't know. Esta partida... Ya van a mutear el tonto este porque ya ha puesto GG. Y quiere calentarme, así que... No lo va a conseguir ni de coña. Nunu debería estar gankeando. Creo que sí. Le ha quitado el Krabby a... O le ha pegado el bocado. Tengo que jugar como antes. Venga, sí. Fuck. No tengo la E. Ok. De todas maneras no podíamos hacer mucho ahí, así que... Me conformo con eso. Vale. Wengu. Va a morir por Zack. Tengo que tener cuidado aquí porque se me tira con la E. Simplemente tengo que meter aquí un poquillo así de... Como de presión, de pechito. Pero yo no quiero en verdad nada. No quiero pelear. Que puse, que puse. Sí, es lo único que quiero, tío. Es lo único que quiero. Que me metan los Minions bajo mi torre. Él lo sabe. Él lo sabe que es lo que quiero. Lleva una armadura de huesos para que no le metan el Procutar. Vale. Tú pillas mejor color. Cuidado. Cuidado. Vale. Vas a ir abajo, pues no lleva a Malfan, la verdad. Vamos a ver si esto se puede ganar. En una kill. O en otra. Ay, Dios mío. ¿Cómo has fallado eso, bro? Tengo que ir. Tiene mucho daño ese pago. No puedo tradearle sin mierda. No puedo tradearle nada. Ok, ya tengo seis. Si viene Zaki, si me tira bajo torre, le empujo en el aire. Lo dejo tibio. Vale, Zaki abajo. Va a coger kill de Zaira lo más seguro. Es que es tan obvio. Es tan obvio. Vale, ok. Gracias, Nunu, por depusheármelo. Van a dragón. Esto que va a quedar a por el capítulo. Vale, si Gwen pilla kill, es bueno. Es bueno porque esa pava está muy fuerte. Dice Fidea, Gwen. Gwen. Partida será. Tienen de bear al lado abajo, eh. Está muerta. Oye, está aguantando bien, eh. Para ser Taira de carry. Hay que hacer eso para meter un poco de miedo. Vale, está Zaka ahí. Van a abusar de ella todo el rato, está claro. Pero está jugándolo por ahora. Está jugándolo decente. La verdad. Ahora mismo lo único que tengo que hacer es subir de level para que la mana se me resete un poquito. Record por ese chiste ya hierro uno. Gracias. Ese chiste estuvo bien. Nunu heraldo, ok. Está jugando Axan muy atrás. Posiblemente que era gankeito de Zack, eh. Posiblemente. Porque no está puseando, no está tirando la cuna y nada. Vale, Zack abajo. PP de ulti de 100, creo. Taira se llevó uno, ok. Ok. Vale. Este creo que va para arriba. No tiene TPS, eh. Tiene TPS. Meraldito. Ah, Zaka ahí. Ok. Plink. Vale. 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 Ok, nice. Vale. Ok, 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 ok. Very nice. Very nice. Very nice. Ok. Yo ya hice ahí todo lo que tuve que hacer. Eh, no. Esto no. Ok. Es lo que le va a pasar a Zack si me salta encima a partir de level 6. Es lo que hay. Si Zack me salta, lo empujo para torre y come, y come, y come torre. La chupa pero bien, eh. La torre, digo. Esta Hanna, hasta que no la ve abajo, no voy a, no voy a guardear aquí. Yo sé que van a tener ahí la cosa medio controlada. El que está hecho. No, no voy a guardar. El que está hecho. El que está hecho. св bájar aquí. El que está hecho. Pero bueno. El que está hecho. Sí. No guardear aquí porque antes lo he guardado ahí y no ha surgido efecto. Además Axan creo que se mueve mucho por esa zona. Bro, me ha robado el gordete. Te lo voy a perdonar por una vez. Mira, mira la win chaval, mira la fucking win. Qué rota está. Se hace a los dos, eh. Se hace a los dos chaval. No, F. Si no llega a medirle ese salto, la sacia a los dos. Son 12 segundos. Vamos a pelear directamente. Dice. ¡Suscríbete! Van 1-3 pero, ¿eh? Y la Gwen ya tiene el crea grieta, así que GG Madre mía, Axan Que tengas que tener a la Hanna pegar en el culo todo el rato Vergüenza me daría, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa, Felipe Loguete? No sé desde cuándo llevas aquí, bro Vamos a medio No hay 1 dodge subnames ¡Pues aquí 2, loco! En mi equipo tengo 2 OTP support Si tú tienes 3, pues mala suerte Está caído Pero porque estaba Axan arriba también A ver si puedo pushear No me deja No problem Tengo Liandry Te ha calentado de una manera, tío Esto fue un poquito falso, la verdad Porque yo flasheé Buena ulti de Zaira, ¿eh? Muy buena ulti de Zaira Ojo, acompáñala, güey, acompáñala, güey Acaba de calentar muchísimo El player El zack creo que me metió el stun, tío Vale Ellos lo pueden hacer solos, me imagino Así que yo voy arriba A coger el fan No puedo hacer más nada aquí, ¿no? Yo sé que es el blue, él Llama nada Del tirón La generosidad de Surima Oh, grande Tenu Muchísimas gracias por esa raid ¿Cómo ha ido directo? Muchas gracias por apoyarlo, maquinón Si algún moderador le puede meter apoyo a Tenu, por favor Vaya guar ha puesto El mandurio Cuidado con el salto Ok, Geal Que va Ok ¿Lo vemos? Está que está haciendo pico Nice Nice Podríamos tirar ahí en verdad Pero bueno Pero bueno, ya está Ellos sabrán Estoy jugando ahora Que es bastante bien Jugando muy clean La verdad Yo estoy igual hoy Estoy jugando a un nivel muy bueno Estoy ya en diamante 3 50 puntos, creo Sí, 49 Estoy jugando muy clean hoy Llevo ya dos días jugando muy clean Pero hoy más Hoy me lo noto yo Que estoy jugando muy A nivel muy bueno Vale, aquí yo no tengo que pushear nada Tengo que esperar a que me puse él No hay prisa Sin problema Ay, se ha calentado Se ha calentado la web mucho Está calentando mi equipo Vale Okay Plín aso, ¿eh? Ah 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 Muy bien. No hace falta hacer Nashor aún Pero no es necesario Lo que yo sí necesito es vaquear para comprar la vara Nashor, 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 Nashor Están todos abajo, bro No, pero no le doy al guardián, tío, que parecéis tontos Nashor Va a tirar la R Cualquiera le roba al Nunu Un Nashor convocado y a Smite Cualquiera Bad, 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 bad Nadie le pegó el follow, eh Nadie le pegó el follow al Nunu, eh Nadie le pegó el follow Tiene que hacer dúo y ya voy a decir un día de estos Cuando él quiera Él lo sabe que cuando él quiera Además, creo que estamos moviendo en el mismo elo, ¿no, Tenu? Bueno, no sé si estará por aquí ya Este dragón es punto de alma, eh Hay que pillarlo Por lo menos intentarlo Pero ¿Puedo quitar el guard o qué? Aquí estoy mal posicionado yo, eh Estoy bastante mal posicionado Todo el juego No sé si estará por aquí ¡Tribuy! Espalda Cuando el juego ¡Vivalve! Una vez que el juego Es decir algo Ya estamos en el juego Agustionado Unión ¡No! Que no Dado ¡Viva! Que no ! A mi fortuna he dado un asco, bro Me la he llevado Vaya R metido ahí, chaval ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Eso es Eso es Suicidio Puro duro Doble de la Zaira, chaval Creo que Akshan puede que me haya visto, ¿eh? Puede que me haya visto, ¿eh? No lo niego Puede que me haya visto Porque ha desaparecido Y venía corriendo para acá Vale, después del Death Cup Me haré Void Vale, voy Pero es necesario, Raba, ya Eh, ¿qué pasa, Shuri? Lo que te Estoy fresco, estoy fresco Estoy jugando muy clean hoy, tío Eh, 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 eh ¡Venga, me entrepresión! Eso está guarder, ¿eh? ¡Ah, gola! Minuto y medio No, 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 no Cuidado Ok, ok, ok Esa R muchísimo antes Pero bueno No veo un carajo He metido el soldado ahí Por meterlo, ¿eh? Tengo que pushear esta, wey Tengo que prender Creo que me la puedo solear, ¿eh? GG Guaa Me creía que se perdía este game, chat Me creía que se perdía ese game, ¿eh? Pero lo jugamos bien después, ¿eh? Uf La verdad es que le voy a dar a Zaira Porque No confiaba en ella Pero lo hizo bien en la botlane, ¿eh? Así que GG A ver Daño no mucho Porque contra un Axion He jugado bastante pussy No lo voy a negar Pero oye, bastante bien La verdad Que tenéis la runa Y ya está A muerte Surima Ahora sirve a Surima Surima ¿Qué más? Ah köt vous